Pues en los jugadores, entender que esto de la atención es una habilidad más, que hay que entrenar. Además ahora con las redes sociales, que es Instagram, Youtube, TikTok, todo eso, que cada vez pasamos más rápido y no somos capaces de prestar atención, ¿vale? De hecho decían que nuestra capacidad de atención, no sé si antes estaba en 8 segundos y ahora ha bajado a 6 o a 5, ¿vale? No me sé ahora mismo los números, para que os hagáis una idea. Entonces es una habilidad más, que la tenemos atrofiada, pues hay que entrenarla.